Y te fallé, te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero yo De nuevo tú, te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso junto al corazón Otra vez tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas el dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo De nuevo tú, abriéndome tus alas